¿Tiene alguna teoría de la etimología de la palabra Shriza? No sé si Nelson, ahí tienes alguna historia, algún mito sobre la palabra Shriza. Sí, aquí sí, rayo. ¿Vale? ¿Vale? ¿Viste a Shriza? A Shriza, lo que nos dijo, bueno, lo que nos dijo. En muchos documentos y supuestos, en algunos, por ejemplo, textos, hechos por lingüistas o antropólogos, refieren a un sitio específico entre esa zona que abarca Yajila, entre Juquila, pasando por Talea de Castro, hay un sitio donde se fundó un primer intento de localidad, en ese sitio denominado Shriza, ¿verdad? Esa es una hipótesis. La otra es que, rastreando la palabra, viene de la palabra Shriza, ¿verdad? De arriba. Algunos que todavía conservan esta palabra dicen Shriza, arriba. Y por eso, en consonancia o armonía con el topónimo, o bueno, con el nombre que le dan a los ismenios, de Dijaza, que dicen la lengua nube, en este caso sería Dijazh, Bunishiza, serían los descendientes de nubes, ¿no? O los descendientes de arriba, ¿no? Esa sería otra teoría. Y la parte que ha rodado por ahí con algunos hablantes es el término Uriza, ¿verdad? La gente que ríe. Entonces, para denominar a esta región, más que región, pues es una característica que se le denominó Shriza y en algún momento pues llegó a reducirse de esta forma. Y si ustedes se dan cuenta, las terminaciones es Itza e Itza, ¿verdad? En las dos, si ven el libro ahí de rayo, solo cambia la D y la Z, siendo ambos sustantivos, ¿no? En el cual la primera es palabra y la otra especifica el sitio o la región de donde se habla esta lengua. Entonces, no existe realmente una sola, no teoría, sino razón. Existen, yo conozco de estas tres y probablemente tendríamos que rastrear más bien en documentos coloniales o los que se enviaron a la corona en su momento y ahí especifican un poco más la escritura para ver desde el punto de vista antropológico y lingüístico para tener exactamente el nombre de esta lengua. Y como ya lo decía Raimundo en un principio, esta lengua Shriza comúnmente se le conoce como ricón, aunque también lo decía Kiado. Esta región se debe a la distancia, pero sobre todo por lo abrupto de las montañas y el acceso a ella. En específico, uno de los puntos también de origen de nuestros ancestros, que es esta zona, y la evidencia ya lo comentó Rayo en un principio, en su comunidad, y también en Santa María Temazcalapa, los que son de ahí, pueden ver que afuera de la presidencia municipal tienen tirado ahí una estela así enorme, de casi 3, 4 metros pesada, en donde también datan sucesos históricos de esa zona. Bueno, al menos eso es lo que quiero comentar con respecto al origen. No hay exactamente una sola teoría, sino pueden haber varias. Muchas gracias, Nelson. Sí, hay varias teorías. También hay un compañero, como les decía al principio, el soporte del coste habla Shriza. Por ejemplo, hay Shriza en Veracruz, también hay Venerón en Veracruz. Sospecho que eso es porque en el pasado, en el siglo pasado, a principios del siglo pasado y mediados, nuestros antepasados migraban mucho a trabajar hacia Salina Cruz, Tupstepec, Veracruz, toda la parte del Golfo. Entonces, sospecho que ellos, migrantes Shriza, Ron y otros soportecos, se establecieron en Veracruz. Entonces, tenemos contacto con un compañero de, creo que de Xochiapan, algo así, de Veracruz. Él es Shriza. Igual varía un poco con el Shriza que hablamos nosotros en Oaxaca. Entonces, él nos ha comentado, por ejemplo, que para ellos Shriza quiere decir los hijos del sol. Shri de Zin y Zha de Gubiza. Él dice que Shriza quiere decir Zin Gubiza, que es los hijos del sol. Y bueno, en otra ocasión también escuché otra leyenda que dicen que los Shriza son los descendientes del guajolote. Porque en Zapoteco Shriza le decimos a los guajolotes, a la especie en general, le decimos Ya al guajolote como, digamos, como macho, el guajolote le decimos Bruce y a la guajolota le decimos Dracula. Pero a la especie de los guajolotes le decimos Entonces, ahí hay otras teorías. Si ustedes conocen otras, sería muy interesante recopilar todas estas hipótesis sobre los Shriza, sobre sobre el significado, la etimología de la palabra Shriza. el guajolote Gracias.